Música Bienvenidos de nuevo aquí en Latin Angel Special Mi nombre Mireia Canalda Y nuestro destino en el día de hoy ¡Canaima! Lloras Pachamama y yo te quiero consolar Y yo soy Gaby Acuña y desde esta hermosura El Salto del Sapo Disfruten de un adelanto de las Latin Angels Que tendremos el día de hoy Abandoned your past Pain has nurtured me Bienvenidos a Canaima Hombre, ¿y ese hombre quién es? Es el chamán de la selva, Ato, bienvenidos a Canaima ¡Qué emoción! ¿Trae suerte? Sí, trae mucha suerte ¿Este collar para qué sirve? Este es para protección de los espíritus malos de la selva Mira, Ato, tú eres el que nos vas a enseñar todo la selva Nos vas a llevar al Salto Ángel Nos vas a enseñar los cataratas Sí Vamos a cambiarnos y continuamos Continuamos, ya venimos entonces Y Latin Angels ha sido invitado a este hotel Guacu Lodge Es un lugar bien curioso Dicen que aquí muchos personajes conocidos Han celebrado su boda O sus aniversarios Porque además como tienen un alipuerto Pues tienen facilidad de acceso Fíjense que vistas más fantásticas que tenemos Las cascadas, las cataratas o como se llame La del sapo y la del hacha se ven directamente desde aquí Desde aquí pueden salir también las canoas Que nos llevan para el Salto del Ángel Que nos llevarán mañana Este hotel tiene muchísimos animales Como por ejemplo esta guacamaya que tiene nombre Se llama Olivia Y si tengo suerte me dirá hola Se ríe el tío Cuando te grabamos no, ¿no? Y cuando no te grabamos sí Hola ¡Hola! Mira el tucán Qué colores más bonitos que tiene este tucán Y además le puedes poner la mano Que te muerde ¡Hola tucancito! Mira, mira, mira Ahí está apretando, ¿eh? Ahí está rabioso ¡Ah! En esta zona podemos tomarnos un té Podemos un chocolate Un jugo Imagínense con un buen libro Aquí tumbado en las hamacas Eso sí Con un poco de repelente en el cuerpo Porque aquí con tanto verde Señores, tenemos mosquitos Esperaré a que venga a todos Y me diga Qué hay que hacer Para continuar Y para seguir con nuestro camino Y ahora disfruten De nuestra próxima Latin Angels Jessica Sirio Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!